7 de junio de 1880, la carnicería de Arica y el día de la jura de la bandera, sentido homenaje al 144 aniversario de la carnicería de Arica. Demostraremos la traición que sufrimos en esa batalla y durante toda la guerra del guano y el salitre. Los pormenores y un análisis frío de la batalla, algo que anduvo oculto y que jamás se dijo. Sábado 5 de junio de 1880, pedido de rendición de parte del general chileno Manuel Baquedano González, a través del mayor Juan de la Cruz Salvo y la respuesta del coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Telegramas incansables del coronel Bolognesi enviados a la prefectura de Arequipa, suplicando ayuda urgente al coronel Justo Leiva. Apure Leiva, todavía hay tiempo de flanquear al enemigo, Justo Leiva jamás llegó. Con cañoneo incesante se da total inicio a la carnicería humana, la orden de Manuel Baquedano González, soldados, hoy no hay prisioneros. José Nicolás Baltasar Fernández de Piroli Villena jamás envió refuerzos, dejó a merced del enemigo a 2.290 hermanos que dejaron su sangre en defensa del honor nacional. Asqueroso y miserable traidor. Honremos al gran e insigne coronel, don Justo Vaya Zaragüez, el titán del morro. Nunca me rendiré carajo, muera Chile, viva el Perú. Una miserable historia que aún se repite en nuestra actualidad política. Una corrupción total en el Estado, así como en este asqueroso Congreso. El narcoestado en sopojeo, idas y venidas de una gestión que se cae a pedazos y sigue mintiéndole a la nación. Tocaremos un tema espinoso que pone a los pelos de punta a todo el mundo. El nuevo orden mundial, el Perú, la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial. Se acerca el gobierno del anticristo. A nuestro estilo característico, sin temores y sin mordazas, directo a la yugular, ahí donde le duele a la clase política corrupta. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo cordialmente. Soy Juan Alejandro Segbejar y esta es una edición especial de su programa Directo al Grano a través de Nacional TV Perú. El verdadero y único canal que une a todos los peruanos. Hoy 7 de junio se ha conmemorado el Día de la Jura de la Bandera y hemos escuchado un mensaje para el olvido de la presidenta usurpadora, Dina Ercilia, Boluarte, Segarra y los que descendemos de héroes de guerra del Pacífico, los que conocemos la historia no contada en los libros de historia, valga la redundancia, los que conocemos detenidamente, los pormenores de la traición de muchos jefes, muchos presidentes usurpadores como José Nicolás Baltasar Fernández de Piro y Villena, la traición de Augusto Bernardino Leguía con la miserable y asquerosa, el miserable y asqueroso Tratado de Lima del 3 de junio de 1929, TACNA para el Perú, Arica para Chile, 6 millones de dólares que Chile le pagó al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Pedro José Radeigamio, que debe estar en el infierno, por traidor y por miserable. Quienes hemos descendido y descendemos, Pedro José Radeigamio en la pantalla a mi derecha, ministro de Relaciones Exteriores para el plebiscito que no se dio y que dio origen al Tratado de Lima del 3 de junio de 1929, que desde el año 1925, con Anuense y Leguía, y propugnado por este miserable, ya se había decidido en 1925 que Arica Reres sea vendida a los chilenos por 6 millones de dólares, 6 hijos tenía Leguía, 1 millón de dólares para cada uno, en 1930 se quemó el Ministerio de Hacienda con toda la documentación, qué raro, por eso Sánchez Cerro se levantó pues, en Arequipa y derrocaron a Leguía. Una historia jamás contada que trataremos hoy, hoy a nuestro estilo característico de resumir. Lo que yo les digo, algo fundamental, y siempre lo he dicho cuando he salido acá en Nacional TV Perú y en directo al grano, la mentira tiene patas cortas, la historia siempre se sabe, y ahora que el Perú pende de un hilo en su actual geopolítica, ha sido necesario salir hoy día con ustedes. La verdad oculta y siniestra de la guerra del Pacífico. Hay dos historias, la historia oficial, en Bustera, que se enseña a Dusum del Pini y la historia secreta, en la que se encuentran las verdaderas causas de los acontecimientos, una historia vergonzosa y no contada. Los intereses de una reina y un banquero judío se unieron en la creación de la guerra del Pacífico. Los intereses económicos en la era contemporánea tanto del gobierno inglés como de la familia Rothschild impiden al Estado peruano modificar los textos de historia del Perú y nuestros ciudadanos y escolares no saben la verdad que aquí, humildemente en este programa, lo vamos a contar. Siempre hemos sostenido y dicho algo fundamental y claro, que el Perú debe tener intereses en otras naciones y como los peruanos descendemos del imperio del Tahuantinsuyo, que tuvo un apogeo continental incomparable, podemos expresar y decir algo fundamental, que la historia jamás se contó, que nunca se contó lo que verdaderamente padecieron esos 2.290 hombres aquel lunes 7 de junio de 1880 en Arica. Abandonados por José Nicolás Baltasar Fernández de Piro y Villena. Abandonados por el coronel Justo Leiva, que debe estarse pudiendo en el infierno. Abandonados a su suerte un grupo de hombres ejemplares que con el martirio que hicieron en Arica dejaron bien puesto el nombre del Perú. A mi derecha este asqueroso y miserable traidor chileno debe ser José Nicolás Baltasar Fernández de Piro y Villena. Vergüenza para la región Arequipa. Vergüenza para la región Arequipa. Asqueroso y miserable traidor. De otra manera no se le puede hablar. Quienes descendemos de héroes de guerra y vemos en peligro la actual geopolítica de la nación tenemos el derecho y la obligación de salir como hoy día a decir que todavía existimos personajes honestos que de alguna manera van a poder sacar adelante el destino de la nación. Nosotros queremos de alguna manera expresar nuestra indignación y lo vamos a hacer a nuestro estilo característico porque no tenemos otra manera de expresar lo que sentimos. Es importante y necesario decir algo fundamental. La actual coyuntura política permite que el Perú de alguna manera esté pendiendo de un hilo 28 partidos políticos pero ¿cuál es la esencia que nos deja la batalla de Arica? ¿Cuál es la esencia que nos deja la traición de este miserable que está a mi derecha? ¿Cuál es la esencia que nos deja las futuras generaciones? El actuar honesta y decentemente con consignas en beneficio de los más pobres. aplicar una buena educación y una buena salud un pueblo oculto es difícil de engañar pero toda esta nomenclatura que podemos decir la decimos fundamentalmente con algo importante. Como acápite a lo que vamos a expresar podemos decir que desde 1780 la familia Rothschild se ha encargado de someter a la humanidad monopolizando los principales centros de poder mundial controlando gobernantes como piezas de ajedrez y promoviendo sus intereses de tal forma que la sociedad mundial quede a merced del judío internacional. Eso ha sido desde 1780 planificando casi 100 años antes de la guerra del pacífico y en la época de la reina victoria pues encaja la venganza que tenía secreta Inglaterra contra la entonces naciente confederación de estados germanos cuyo kaiser era el kaiser Guillermo I vencedor de Napoleón III en la guerra franco-cruciana entonces había que canalizar de alguna manera llevar Alemania otra vez a la guerra y para eso necesitaban que pólvora y la pólvora sale del salitre y en Antofagasta y en Arica Pizahu Iquique y Tarapacá habían grandes cantidades de salitre para hacer pólvora sin embargo sin embargo los políticos desde ese momento no fueron capaces de ver más allá de lo evidente sabiendo que Diego Portales en 1822 señaló y viniendo a Lima dijo Chile debe reinar para siempre en el Pacífico Sur los peruanos deben ser nuestros esclavos la capitanía peruana de Chile quienes conocemos la verdadera historia hable vicuña maquena lo que le dé la gana sabemos conscientemente que pasarán mucho tiempo pero para estos políticos cobardes estos políticos miserables Chile seguirá siendo nuestro enemigo pase lo que pase y cueste lo que cueste un montón de empresas chilenas acantonadas en el Perú Dionisio Romero Seminario el patriarca del Banco de Crédito le aperturó la economía a los chilenos Fujimori vendió vendió empresas estratégicas Vladimir Montesinos debe ser condenado a muerte por la traición de 1975 junto con Morales Bermúdez y todos esos miserables cobardes que abortaron la operación Zorro del Desierto hoy 7 de junio de 1880 144 años de la carnicería de Arica tenemos el deber moral como candidatos a la presidencia de la república de decir las cosas como son de no callarnos la boca y decir una y mil veces que este miserable desgraciado que está a mi derecha José Nicolás Baltasar Fernández de Pírola y Villena va a ser toda la vida y con todas sus letras señalado como un asqueroso y miserable traidor asqueroso y miserable traidor como los que hay en el congreso de la república como la presidenta usurpadora que tenemos y como todos estos candidatos de pacotilla que tratan de alguna manera de capturar el botín ya lo hizo el poder judicial hace dos días el día miércoles le levantó el cepo a Martín Alberto Vizcarra Cornejo porque están vislumbrando que no tienen otra manera de capturar el poder como lo hizo este miserable de mi derecha ante la huida de Mariano Ignacio Prado no le importó que muchos que muchos que muchos ciudadanos dejaran la vida en San Juan y sobre todo en Miraflores jueves 13 y viernes y sábado 15 de enero de 1881 nosotros vamos a resumir todo esto con un mensaje que los que los mártires de Arica nos dicen Arica no se vende la patria no se vende no se hipoteca y menos se regala como decía mi padre un perón no puede tener miles de defectos pero no puedes tener dos traidor y un miserable soplón cuando nosotros nos proponemos de alguna manera postular a la presidencia de la república con el partido del pueblo lo hacemos de la mejor manera con las limitaciones económicas que tenemos pero con la cara limpia de dirigirme a usted y decirle con claridad que el Perú todavía tiene esperanza que todavía existimos personajes honestos que de alguna manera queremos enrumbar y comenzar la industrialización de los más de 36 mil centros poblados y comunidades campesinas y nativas que tiene este Perú pero la desesperación de un viejo coronel que se había perdido conlleva varios telegramas Arica 27 de mayo de 1880 prefecto Arequipa esfuerzo inútil tacna ocupada por el enemigo nada oficial recibido Arica se sostendrá muchos días y se salvará perdiendo enemigo Sileiba hackea aproximadamente Sama y se une con nosotros Bolognesi sin embargo no había respuesta no se sabía si los 4 mil 500 hombres que tenía justo Leiva llegarían Arica a tiempo y Bolognesi mandó otro telegrama Arica 2 de junio de 1880 recibido en Arequipa ese día a las 12 38 del día toda caballería enemiga en Chacayuta compone ferrocarril no es posible comunicar campero sitio o ataque resistiremos Bolognesi ese mismo día 2 de junio Bolognesi envía otro telegrama recibido al día siguiente el día 3 de junio a las 6.35 de la mañana en Arequipa enemigo todas armas por trenes a dos leguas acampando espero mañana ataque Bolognesi desesperado el coronel y sin respuesta el 3 de junio Arica 3 de junio de 1880 avanzadas enemigas se retiran continúan los siete buques apure Leiva para unirse nos resistiremos Bolognesi el 5 de junio sábado sábado 5 de junio de 1880 recibido apure Leiva todavía es posible hacer mayor estrago en el enemigo victorioso Arica no se rinde y resistirá hasta el sacrificio Bolognesi el mismo día 5 de junio recibido a las 9 de la mañana en Arequipa parlamentario impone rendición contestación previo acuerdo de jefes quemaremos el último cartucho Bolognesi el mismo día recibido 5 de junio a las 9.40 de la noche suspendido por enemigo cañoneo parlamentario dijo general Baquedano por deferencia especial a la enérgica actitud de la plaza desea evitar un derramamiento de sangre contesté según acuerdo de jefes mi última palabra es quemar el último cartucho viva el Perú Francisco Bolognesi Cervantes la cúspide de la negligencia de José Nicolás Baltasar Fernández de Piero y Villena Arica 6 de junio de 1880 recibido domingo recibido ese domingo 6 de junio a las 10.35 de la noche a las 12.50 principio fuego artillería enemiga a las 12 Eloa Magallanes Cobadón y Cocán sobre las baterías Manco Capac combate general batería San José a los 10 disparos apagó una obtería del cerro gran entusiasmo enemigo hizo 264 cañonazos no hay desgracias jefes agradecen saludos Arequipa felicitito en su nombre al país por el día Bolognesi estos son los telegramas asquerosos y miserables congresistas estos son los telegramas de un coronel que entregó la vida por la nación y por la patria no es como ustedes carroña asquerosas miserables congresistas de pacotilla basura de la humanidad este viejo coronel entregó la vida este viejo coronel se involucró en el morro de Arica no tuvo miramientos para entregar la poca vida que le quedaba en defensa del honor nacional a mi siempre me enseñaron por línea de familia paterna o por línea de familia materna la patria no se vende la patria no se hipoteca y la patria menos se regala un peruano puede tener miles de defectos me decía mi padre como que ayer ha cumplido año 6 de junio pero un peruano no puede tener dos ser un soplón y un asqueroso y miserable traidor eso es lo que hay en muchos candidatos presidenciales no señor Vizcarra no señora Fujimori no Antauro Humala no sabía Antauro Humala que su hermano había firmado la agenda 2030 ¿a quién vas a engañar? tú desde la cárcel sabías todo lo que tu hermano ya hasta sabía hacía cómo vendía la nación por pedazos cómo le hipotecó aceptando la agenda 2030 el 25 de septiembre del 2015 a que el Perú esté sometido al diablo a la élite oscura que lo comanda la familia Rochel ¿acaso los políticos no van a saber que el Perú está hipotecado y que no tiene soberanía? esto 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 es lo que Bolognesi nos dice del más allá no te rindas pelea por el honor nacional ¿qué van a saber los congresistas de ahora? van a saber lo que es el honor nacional el honor a su bolsillo el honor a su interés económico el honor a ser una clase oligarca traidor y miserable eso es lo que hacen los políticos actuales sin embargo hay algo fundamental que tiene usted que saber Arica 19 de abril de 1880 querido hijo Enrique son las 11 del día y te dirijo esta para despedirme el enemigo está cerca de Tangna allí lo espera el general Montero con todo su ejército salvo que los chilenos le hagan una jugarreta y vengan a tomar esta plaza que la han dejado muy débil yo no tengo para su defensa más que 1400 infantes ellos pueden en horas traer a Pacocha 3 o 4 mil hombres y a la vez comprometer combate por mar y tierra en fin ha llegado el momento de decidir la cuestión no hay que asustarse no estamos mal si se dirigen bien las cosas les daremos un caldo comentar a Pacá creo que seré el pato de la boda por ocupar este puesto que es el ensueño del enemigo mientras estén los nuestros en Tangna quizá no habrá nada aquí ya estoy fastidiado deseo que llegue el momento de un ataque para descansar del modo que quieras entenderlo yo no duermo no me dejan ni comer en la calle por donde vaya tengo que hacer con todo el que me busca afectos a todos en casa a amigos y amigas adiós querido hijo Francisco Bolognesi Cervantes cuando podemos analizar la nomenclatura de esta carta podemos ver claramente que este viejo coronel sabía lo que venía pero no 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 cedía ante la esperanza de un milagro un milagro en el cual los principales dirigentes de la nación de esa época lo traicionaron así como muchos en la marina de guerra del Perú jamás han dicho que en esa época en esa época el comandante Panizo que era pierolista tiene todos los atisbos y todos los atenuantes para hacer el soplón que entregó la carta naval de la ubicación de Grau en Punta en Gama porque Piro la tenía pues muchos temores que si se ganara la guerra Bolognes y Grau iban a pasar a ser héroes nacionales y próximos presidentes de la república por eso fue la traición de José Nicolás Baltasar Fernández de Piro y Villena regresa Tele y Barequipa que se muere ese desgraciado eso es lo que pululaba y corría en la lima de los 900 1910 1920 antes del plebiscito que se tenía que hacer se sabía pero la prensa el comercio por este miserable desgraciado que está a mi derecha tapaban todo Cáceres no tenía la valentía de expresar lo que tenía que expresar porque este miserable hasta 1913 que murió hizo que los libros de historia contaran una mentira pero los que hemos investigado y los que sabemos la traición del coronel Carlos Agustín Belaunde pariente de los Belaunde pariente de los Belaunde hoy el Perú pende de un hilo se va a inaugurar próximamente el megapuerto de Chancay un proyecto al que originalmente nosotros nos opusimos es es Hidalgo reconocerlo pero la geopolítica cambiará pues de alguna manera Chile está preocupado los militares chilenos están preocupados por lo que vaya a venir lógicamente que el Perú necesita el megapuerto de Bayóvar en el centro en el norte perdón como el megapuerto de Corío unido con el con el con el puerto de Hilo hacer el megapuerto del sur apoyando al megapuerto Miguel algo que se tiene que hacer en Tacna que daría la fuerza necesaria al pasante de Pisco y de Bahía Punta Salinas en Guacho la extensión del Callao y al frente el megapuerto de Leila San Lorenzo ustedes creen que este personaje que está a mi derecha José Nicolás Baltasar Fernández de Piro le viene en la actualidad lo permitiría no para el primero es Chile para el primero es Chile él no tenía atenuantes porque cuando él dio el golpe de Estado se levantó en la revolución de Vivanco ellos fueron expulsados del Perú y la oligarquía chilena que ya tenía en mente hacer la guerra por el acuerdo que tenía con la familia Rothschild dijo este es el momento conocí al detalle muchas cosas que eran importantes para los chilenos ahora porque los chilenos solamente se se basan en una guerra comercial no dicen como me han escrito más de una vez a mí en la en el youtube me han escrito a mi correo me han escrito directamente a mí no no hables mucho porque en cualquier momento invadimos Lima en cualquier momento pondemos la bandera chileno otra vez en Lima me lo han dicho más de un chileno en la página del partido que tenemos de youtube tranquilo peruanito me han dicho tranquilo peruanito que Chile Chile le ordena al Perú no dice nada a la Fujimori no dice nada Alberto Fujimori que quiere postular a la presidencia de la república no dice nada Antauro Humala no dice la verdad lo que debe decir Antauro y Golumala Humala Tazo mi hermano es un traidor firmó la agenda 2030 el 25 de septiembre del 2015 y entregó a la familia Rocha la propiedad del Perú eso es lo que tienes que decir como candidato presidencial cuando quieras un debate donde quieras cuando quieras y a la hora que quieras pon tu equipo de gobierno yo pongo el mío para trapear el piso contigo y con todos tus seguidores el ejército peruano tiene que tener la firme convicción de reestructurarse y en un gobierno del partido del pueblo así tiene que ser Arica 22 de mayo de 1880 mi adorada María Josefa esta será seguramente una de las últimas noticias que te llegaran de mí porque cada día que pasa vemos que se acerca el peligro y que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo superior a las fuerzas peruanas son latentes y determinantes los días y las horas pasan y las mismas como golpes de campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudad de la militar engrandecida con un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión y su decisión de pelear sin desmayos en el combate para no defraudar al Perú que será de ti amada esposa tú que me acompañaste con amor y santidad que será de nuestra hija y de su marido que no me podrán ver ni sentir en el hogar común Dios va a decidir este drama en el que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad unos y otros han dictado con su incapaz conducta la sentencia que nos aplicará el enemigo nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio besos para ti y Margarita abrazos a Melvin Francisco Bolognesi Cervantes hay más que decir hay más que explicar lo que significa el 7 de junio y la jura de la bandera significa reafirmar el honor nacional significa reafirmar que en esta tierra santa llamada Perú todavía existimos personas honestas que no se venden miserablemente al diablo no como los actuales banqueros que hacen millonarias trafas millonarias trafas puedo decirlo con la información que tenemos traicionan eternamente ellos son los únicos que pueden traer dinero vienen 5 mil 10 mil millones del extranjero para poder hacer una obra no que vaya la UIF a la Unidad de Inteligencia Financiera todo dinero que venga para obras públicas es dinero del narcotráfico es dinero es lavado de activos quien lo dice la familia Brexia quien lo dice Dionisio Romero Seminario quien lo dice Interbank lo dice Escochabank no señor esta carta y estos telegramas de Bolognesi significa lo que esa miserable clase oligarca está haciendo ahorita a espaldas del pueblo vendiéndole el alma miserablemente al enemigo de la humanidad una cosa es el priorato de Sion el priorato de Sion los que defienden la descendencia de Jesús en la tierra y otra es los sabios de Sion los expulsados por San Miguel Arcángel del cielo a la tierra los que se levantaron en el cielo y uno de los principales convertidos en humanos la familia Rothschild Arcángeles vivientes del enemigo de la humanidad eso debe decir la señora Fujimori eso debe decir el señor Humala eso debe decir Martín Vizcarra se ha demostrado que un millón cuatrocientos mil vacunas vinieron bien oye tú tú has visto la cara de imbécil por eso decimos que el partido del pueblo tiene una concepción neto centro peruanista somos opuestos al actual sistema capitalista de hoy por la explotación de los trabajadores que con sueldos de hambre son económicamente débiles que mantienen y someten a la población a una clara e indecente valoración del ser humano según las propiedades y riquezas que posea en vez de aplicar el sentido de responsabilidad y forma de actuar por eso estamos decididos a presentar una dura batalla política y cambiar para siempre el destino de nuestra amada nación a cambio de nuestra propia existencia porque la vida está prestada señores como los bancos se encargan de hacer miserable la vida de la gente como los banqueros a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial consiguen el dinero al 1% anual con 5 años de gracia un préstamo en cualquier banco de 10 mil dólares uno paga el 70% anual de interés eso se llama estafa robo por eso que no quieren que ninguno de los 60 bancos que están haciendo cola entren con otro gobierno como puede ser con el gobierno del partido del pueblo para que el emporio comercial se convierta en un emporio universal el Perú y tenga 10 veces más funcionamiento que lo que tiene Panamá eso se llama nomenclatura socioeconómica base del desarrollo y puesta en funcionamiento el camino a la industrialización eso es lo que tenemos que hacer y por eso nunca lograremos el desarrollo económico de nuestro país si nuestro gobierno no genera una industria tecnológica nacional propia y más aún si estamos endeudados con los banqueros que están sostenidos por la mísera y diabólica agenda 2030 mientras nuestra nación esté endeudada con la élite oscura judía jamás nos permitirán la autonomía que nuestra economía y nuestra patria necesitan nuestra tarea principal es reordenar la economía y todos los estamentos del estado aniquilar ipso facto a la mísera corrupción y así enrumbar a nuestra nación por el camino a ser una auténtica potencia mundial a mí me interesa un comino me interesa un carajo lo que piense Chile lo que piense la familia Rothschild si todos los que son grado 33 de la masonería están en capacidad de decir quién es el amo de ellos y quién es su Dios sal a la plaza y dilo como caíste del cielo lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte son las alturas ascenderé y seré semejante al altísimo eso dice el enemigo de la humanidad el que fue desterrado y expulsado del cielo y que quiere el gobierno suyo en el mundo y hay que ser bien imbécil para no darse cuenta que los banqueros judíos que son házaros de una raza centroeuropea inmunda y maquiavélica que han tomado en práctica el talmud no siendo judíos y un házaro acá en el Perú se llama Gustavo Gorriti el Embojen un házaro acá en el Perú se llama Gustavo Gorriti el Embojen que se llama judío judío las familias que nazi de una de las doce tribus de Israel y me quito el sombrero las familias que nazi protegió contra la familia Rothschild de Inglaterra al Kaiser Guillermo I y Guillermo II hasta donde pudieron sostenerlos cuando uno se juega verdaderamente el futuro de la nación tienes que jugarlo de la manera real Dios todopoderoso marca los tiempos por eso dice el refrán uno propone pero Dios dispone al final de cuenta muchas veces nos molesta que nos hagan las cosas es porque no es el momento de conseguirlas todavía nosotros tenemos grandes problemas no tenemos apoyo financiero para poder enfrentarlo del partido del pueblo hay muchos secretarios que han doblado la espalda que no han querido seguir pero ha sido la prueba que han tenido pues han sido la prueba viviente que han tenido el saber utilizar el libre albedrío y decirle a Dios sí señor vamos para adelante como Martín Alberto Vizcarra Cornejo hace dos días celebró que se haya archivado su denuncia constitucional para postular a la presidencia de la república te esperamos bebito te esperamos tienes que responder por los 11 mil millones que le pediste al banco mundial al fondo monetario dinero que te robaste dinero que desapareció y que nunca llegó a los pobres ¿no? 250 mil más de 250 mil muertos durante tu gestión durante la pandemia ¿y así vas a ser candidato presidencial? ¿vas a engañar a la gente? nosotros decimos en base a lo que le ha pasado a Vizcarra que en nuestro país el sistema de justicia está tomado por estructuras delictivas los delincuentes de cuello blanco y criminales entran el lunes y salen el viernes muchos de ellos sin devolver ni un centavo gracias a acciones de jueces llámese acciones de protección o habeas corpus esta corrupción damas y caballeros no puede continuar el partido del pueblo con el alma y el corazón va a perseguir el delito de jueces y fiscales tendrán que responder por el origen de sus riquezas y la de sus familiares junto al trabajo de las renovadas fiscalía de la nación de la renovada contraloría general de la república y del nuevo ente que crearemos la superintendencia de inteligencia profesional con abogados penalistas y constitucionalistas con economistas con auditores contables y contadores con más de 30 años de experiencia con ingenieros industriales ingenieros civiles y geólogos mineros que van a revisar hasta el último denuncio minero va a haber una reorganización general del ministerio de energía y minas en manos de rómulo mucho vamos a aniquilar vamos a detectar el dinero mal habido que llega a los bolsillos de jueces y fiscales y todo personal del ministerio público y de la fiscalía de la nación vamos a aniquilar la corrupción en el sistema judicial del Perú aquellos jueces y fiscales que no puedan demostrar el origen de sus riquezas tendrán que salir del sistema judicial e ir a la cárcel o a la pena de muerte por delito de corrupción y traición al Estado y al pueblo peruano simple como el agua la inmolación y el sacrificio de hoy de un día como hoy pero el 1880 día lunes 7 de junio de 1880 dicen las claras el camino que tenemos que ir por donde circular ir en contra de la corrupción estar siempre de la mano con el pueblo porque la vida la tenemos prestada quienes tenemos una concepción diferente y sabemos conscientemente que lo que se ordena se ordena de dentro para afuera uno se pone primero la truce y después el pantalón es así como se tienen que hacer las cosas acá no estamos para poner la otra mejilla porque tanto el Ecuador Colombia Brasil Bolivia y Chile quieren una sola cosa el aniquilamiento del Perú como nación apoderarse de los recursos naturales del Perú utilizar empresas extranjeras muchas ellas europeas y americanas y canadienses a través del sometimiento de la agenda 2030 a través de los contratos ley y los tratados de libre comercio que están por encima de esta miserable constitución y de alguna manera que vengan como langostas y socaven los recursos que la la tierra santa del Perú nos da y los tiene escondidas porque no quiere entregársela a ningún inicuo y a ningún hijo de Satanás de más está hacerle un homenaje al titán del morro a don justo Arias Aragüez que aparece a mi derecha el titán del morro don el coronel justo Arias Aragüez no me rindo carajo muera Chile vive el Perú el único que quedaba de su batallón de 200 hombres justo Arias Aragüez debe recibir un homenaje así como hay el colegio militar Leóncio Prado y el colegio militar Francisco Bolognesi debería haber un un colegio militar coronel justo Arias Aragüez le haremos el honor mi coronel en el gobierno del partido del pueblo habrá un colegio militar justo Arias Aragüez y la nomenclatura de los colegios militares va a cambiar totalmente porque los vamos a poner a la orden y a la exigencia internacional educativa militar que la historia de la nación merece tener cuando nosotros hablamos y decimos fundamentalmente la traición gracias señor director la traición que Augusto Bernardino le guía que aparece a mi derecha en este momento hizo este miserable desgraciado presidente de 1919 a 1930 hasta su derrocamiento por el coronel Luis Miguel Sánchez Cerro de Arequipa nosotros tomamos algo fundamental e importante que se tiene que decir Perú tierra de pillos ladrones entreguistas y vendepatrias el plebiscito de 1929 para dirimir el problema con Chile sobre Tacna y Arica nunca se realizó por los intereses oscuros de la oligarquía de la época Augusto Bernardino le guía quien aparece a mi derecha presidente del Uncenio de 1919 a 1930 a través de su entonces ministro de Relaciones Exteriores el embajador Pedro José Rada y Gamio que también aparece a mi derecha pactó con los chilenos la venta de Arica por 6 millones de dólares americanos así impidió la realización del plebiscito que nos hubiera devuelto Arica al Perú y mutiló la esperanza de miles de ariqueños que lloraron ese día lágrimas de sangre y rabia por la traición de Leguía y sus secuaces que mancillaron el honor nacional con ese miserable tratado de Lima mis abuelos paternos y maternos mis padres tíos paternos y tíos maternos fueron para la realización del plebiscito que nunca se realizó vivieron en carne propia tamaña traición es nuestro deber como partido del pueblo es nuestro deber como descendientes de oro de guerra es nuestro deber como peruanos y como 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 orgullosos de la tierra en que nacimos borrar para siempre esta infame historia que enluta nuestro pasado el partido del pueblo tiene una consigna clara y real arica pisagua iquique y tarapacá regresarán al seno de la patria por la razón o por la fuerza solo así se cumplirá la tarea pendiente mi querido coronel don francisco bolondés y cervantes chile así venga el diablo tendrá que cumplir lo que jamás ha querido cumplir con el miserable tratado de lima del 3 de junio de 1929 hoy más que nunca hoy más que nunca Juan Alejandro Segbeja y el partido del pueblo siempre estarán con el pueblo en este sentido homenaje que decidimos hacer hoy viernes 7 de junio viendo el peligro en el que la nación está ante una decidida y frontal reestructuración de las fuerzas armadas decimos claramente que las fuerzas armadas hablo del ejército del Perú hablo de la marina de guerra del Perú y hablo de la fuerza aérea del Perú van a tener que decidir en quién están qué bandera quieren profesar qué himno quieren cantar eso es lo que tienen que decidir y tienen que escoger Dios o el diablo los políticos tenemos que de alguna manera encontrar el camino entregar el alma y el espíritu que tenemos gracias al creador jamás olvides esto pues bien como hijo de Dios tenía por esencia todos los atributos divinos pudo haber manifestado exteriormente la gloria que desde siempre poseía y por lo tanto aparecer glorioso en su humanidad pero no lo hizo así hecho hombre asumió la condición puramente humana como uno de tantos cargado con las debilidades comunes a los mortales excepto el pecado su humillación culminó en la obediencia a la muerte de cruz por este anonadamiento y obediencia el padre lo glorificó constituyéndolo sobre toda la creación y ordenando a toda criatura reconozca a Jesucristo como Señor y como Dios en Cristo se cumplió como ningún otro lo que él había advertido a los demás el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Cristo a pesar de su condición divina no hizo hablar de su categoría de Dios al contrario se despojó de su rango tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera aceptó su obediencia en una terrible muerte de cruz por eso Dios le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen el cielo en la tierra y en el abismo y toda lengua proclame para siempre Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre amén eso es lo que tenemos que saber que la vida la tenemos prestada la otra semana regresamos geopolítica y gobernabilidad vuelve el programa directo al grano otra vez a Nacional TV Perú volveremos a hacer batalla haremos una una campaña incansable y saldremos en vivo del lugar donde estemos de esa manera vamos a poner estar más interconectados con ustedes y que vuelvan otra vez a este canal compartan el programa compartan el programa con su grupo con su grupo de Whatsapp Facebook LinkedIn message y el Telegram e Instagram que llegue más peruanos la otra semana nos vemos un abrazo para todos feliz día de la jura de la bandera y reafirme familiarmente el amor inmenso que tiene por la patria la patria no se vende la patria no se hipoteca y menos se regala por la patria con la patria y para la patria hoy mañana y siempre vive el coronel Francisco Bolognese Cervantes vivan los mártires de Arica vive el Perú somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento seguridad y confianza Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo 14 años de experiencia nos respalda Tin prints Saic tin verlín la gente por ser siempre si gracias NO frustra wolf no no Cent no no Gracias por ver el video